Fede es tal como es, el carácter que tiene, y en bici me imagino que en su momento era igual. Mamontes es una leyenda, es historia del ciclismo español. Fede, genio y figura. Señó el camino al resto, a los que venimos todos detrás. Como un antes y un después en el ciclismo para España. Música ¿Qué invitados te traigo aquí? Estos son en mi estado de lujo. ¿Cómo va? Estos son niveles, ¿eh? Estos son los gregaros que yo usaba. Sí. ¿Qué tal tiene la pierna? ¿Bien? No, la paga, la paga, la paga. ¿No andas en bici? ¿No andas en bici? ¿Tienes que andas un poco en bici? No, no puedo, no puedo girar. Muchas veces hemos hablado de lo que es el nivel medio del ciclismo español, ¿no? Como desde la época de Perico, de Miguel, todo ha ido manteniéndose en un nivel altísimo. Pero quizá a veces nos olvidamos de que hubo un inicio, ¿no? Y ese inicio lo representa Federico Martín Bahamontes, el primer ganador español del Tour de Francia y al que queremos rendirle también un homenaje. Y por eso nos hemos juntado, ¿no? Con Pedro, con Miguel, con Fede y con los otros ganadores del Tour de Francia que irán apareciendo también durante esta entrevista. Fede, lo primero, ¿cómo estás? Te vemos súper bien. Sí, pero no con la potencia que a mí me gusta tener o que me gustaría tener. La potencia la tenías de jovencito, ¿no? ¿Cómo empezó toda la historia de ir en bici? ¿Cómo empezaste a montar en bici? Ya no de corredores, sino al principio. Porque mis padres no me dejaban jugar al fútbol, así de claro. Y como me iba con las mulas a darlas de beber, pues me quedaba a jugar medio tiempo y tal. Y las mulas no venían ni Fede tampoco. Y es que me estaba jugando al fútbol. ¿Y la familia vio enseguida bien que te dedicaras a la bici? No, estaba conforme conmigo porque mientras echaba a la siesta mi padre y mi madre, porque en verano yo aprovechaba para irme a hacer la vuelta al valle. Y claro, dar la vuelta al valle era poco, era cinco kilómetros y tenía que estar allí para seguir trabajando. Porque yo trabajaba en el mercado de frutas, en Toledo, y tenía que madrugar a las seis de la mañana. Luego a las diez me iba por el trapero. Y luego estar con el carro también. O sea que había que hacer de todo para sacarse. Fede, porque tiene que ser difícil ser ciclista en tu época, porque había que ayudar en casa. Eso de hacer deporte... Si no traías el dinero, las 60 pesetas que me exigía mi madre, mientras no te vas de aquí. Pero vosotros, ¿tú te identificas con eso o ya fue otro mundo, por ejemplo, el tuyo, Miguel? Del inicio, ¿no? No, hombre, no había los medios que hay ahora, en mis inicios. Yo empecé a correr en Toledo, ahí la vuelta a Toledo... Con Fede de amateur, él se ponía la gorra ahí y la liábamos por los llanos, aquellos de Toledo que los metía. Pero no había los medios y, hombre, tampoco tenías que llevar, pero tenías que ayudar en casa. Yo también, mis padres eran agricultores y tenía como Fede que ayudar. Y luego, si quedaba tiempo, podías andar en bici. Pues yo no. Yo, afortunadamente, mis padres me decían, tú haz lo que quieras, mientras lleven los estudios bien, haz lo que quieras. Y me dediqué a dar a los pedales. O sea, que ahí me veo con ventaja. ¿Y en qué momento, Fede, empezaste a pensar en que esto podía ser realmente un futuro, ¿no?, como el que tuviste? El futuro es que no me lo creían y yo, porque cuando me dijo Julio Berrendero que tenía que irme para el Tour, como me voy a ir yo al Tour de Francia, si no tengo dinero, no tengo dinero. Estoy sin nada. He venido como he venido, porque subía desde Madrid a Asturias y subía en bicicleta. Y luego, además, teníamos el principal nuestro, la dislasoria, que el hermano era el jefe de estación. Y nos preparaban los billetes y encima la tortilla con todo esto en el mercancía para no pagarle el billete. Así de claro. Luego hablaremos luego de todo el Tour, pero en tus inicios, en España, por ejemplo, ¿no? Yo he leído que tú decías, bueno, al principio íbamos a correr al sur, que se ganaba más dinero, y luego ya, cuando éramos más fuertes, íbamos al norte, ¿no? Es que lo primero ni yo me lo creía, porque yo le dije a Julián que yo no tengo dinero para el Tour. Si tú no te estás preocupado, no te quiero dar pedales, digo, dar pedales solo. Y en la manteca, claro, porque tú lo que piensas, la pensión, la comida, el dinero, qué voy a ganar, qué no voy a ganar, cuántos días es, cuántos días no son. Pero no había ilusión por ir al Tour de Francia, ¿no tenías ilusión tú o nosotros? Era ilusión cuando vas con el bolsillo vacío. Sí, pagan, sí, pagan. Te voy a preguntar, cuando tú estás, ¿verdad?, pues estás deseando que acabe la corrida para que el toro no te mate, pues esto es igual. Yo quiero saber, entonces, cuando te dicen que tienes que ir al Tour, a ti no te hizo mucha gracia. No se quería ir a correr al Tour de Francia. No se quería correr porque no sabía lo que ibas a ganar, no sabía dónde vas, lo que vas a hacer, porque si ibas con la cartera vacía, pocas alegrías tienes. Y tú llamaste, por ejemplo, antes de ir al primer Tour me comentabas una vez que llamaste a tu madre, ¿no? Y como para pedirle un poco... Es que el primero que hice es llamar a mi madre. Cuando Julián Berreñero me dijo que íbamos para el Tour, prepárate que vas a reemplazar a Chigalabel. Digo, Chigalabel ese quién es, y era el mallorquín. Y digo, sí, pero si está este, ha ganado la montaña en la Vuelta a España, tal. Y le digo, ¿a dónde voy a ir? Tú vas al Tour y vas a reemplazar y ya hablaremos, me decía Julián. ¿Hablaremos de qué? Pues que yo voy a empezar a correr y lo que ya quiero saber es qué tengo que hacer. Y le llamas a tu madre para... ¿Y qué te dijo tu madre? Yo le digo a mi madre, déjame un teléfono para hablar con mi madre, y para decirla de la manera que voy. Yo llamo a mi madre, madre, ¿qué? Julián Berreñero, que era que vaya al Tour. Dice, pero hijo, ¿tú dónde vas? ¿Cómo te vas a ir tú a un sitio, a un extranjero? Tú hablas el idioma, no, tú tienes dinero, no, porque tu madre no te lo va a dar. Y digo, pues si tú no me lo das, ¿a dónde voy yo? Pero entonces, Fede, cuando tú llegabas, o sea, tú arrancabas hacia Francia y no sabías ni cómo ibas a viajar, ni dónde ibas a dormir, ni si te iban a pagar algo. Sí, pero después de mi madre había el padrino, que era Baristo Murtra. Ah. Y el padrino de boda, pues fue el que me levantó la moral. Sacó el billete para Lomar y para mí, y no lo pagó él. Y claro, cuando te pagan el billete, ya de momento vas con todo pagado. Y sí, pero aquí la pega viene el primer día que llegamos al aeropuerto, al aeropuerto, a Frankfurt. Y yo de Frankfurt llego allí, digo, Lomar, vamos a coger un taxi y sacaba todo. Porque como hablamos del idioma, ¿qué vamos a hacer a un taxi? Metemos las dos maletas y la primera vez que vi un hotel, este es bueno porque sabemos leerlo del hotel y tal. Entramos, pedimos la habitación y sacamos. Metemos las dos maletas y otra vez fue dentro. Y las mujeres se querían, eran las chicas con la peineta esa blanca y el mandilito blanco. Digo, pues, estas no tienen que dar la habitación y si no, no nos vamos de aquí. Ya se apañaron allí y allí con las dos maletas y deseando que nos pasaran a la habitación. Y las volvíamos a pasar y ellas nos las volvían a sacar. Las dos maletas y las dos bicis, me imagino. No, las bicis de momento estaban en el taxi. No las habías ni descargado. No se fíjaban al taxi, esto me lo van a hacer cargado. Yo muchas veces cuando le oigo a Fede contar estas cosas, y supongo que vosotros estaréis conmigo, que casi era más una aventura que un deporte. Esto no lo han pasado. Por eso digo, aquello suena casi más a una aventura, a un deporte. Aventura cada hora. Cada hora, ¿no? Cada hora tenías un problema. Mis inicios también de finales que salgo de casa, que era la Vuelta a Suiza o la Guillermo Tell. La Guillermo Tell, de aficio, ¿no? Vas a un país, te montan en un avión, llegas allí, no hablas idiomas y tienes que ir pidiendo ahí o abriendo los ojos para ver dónde ves algo de carrera. A ver, deporte era, y está claro que al final era una cuestión de entrenar constantemente. Antes era muchísimo más aventura, ¿no? De hecho, yo creo que antes tenía que haber más capacidad de adaptación, improvisar, y yo creo que también es antiguarse, ¿no? Un poco. Aventura es que te lo cuente el propio Fede. Eso sí que es una aventura, ¿no? Cuando a mí me habla, en las veces que estamos con él y nos cuenta que se cogía un tren, metía la bicicleta en el tren, pasaba no sé cuántos días para llegar a la carrera, llegaba allí. Era terrible. Evidentemente no estaba profesionalizado como estaba a día de hoy, pero probablemente tenía más mérito que ahora. La aventura, yo creo que hoy en día sigue existiendo también, ¿no? Ahí ese puntito, ¿no? De que, bueno, aunque tengas todo, parece que está todo como muy medido y muy controlado, siempre tiene ese puntito, ¿no? Y yo creo que en aquella época, evidentemente, la aventura a lo mejor tenía como más peso que el deporte, pero al final está bonito, ¿no? Porque al final el estado físico y psicológico de los deportistas era igual de importante que el de hoy en día. De hecho, hay muchas anécdotas que se dice que algunos ciclistas españoles iban al Tour a recoger bidones tubulares para luego poderlos vender. ¿Es cierto todo eso, Fede? Es más cierto. Es que había tramos donde tiraban el vitallamiento durante un kilómetro o dos estaban los bidones. Y en el equipo había, aquí nos colocaban las medallas de la recogida de los guantes, que se vendían los guantes, que sí cambian tal. Esa aventura... Había un segundo negocio, ¿no? Había un segundo negocio y cuando tú no eres el del negocio, pues te cabrea. ¿Dónde te defendías mejor? ¿En Francia o en Italia o en España? ¿Dónde vinabas? No, no, donde nosotros lo pasamos mejor siempre en Italia. ¿En Italia? Porque el idioma nuestro es bastante parecido, las comidas también, la chuma, cualquier cosa... ¿Te apañabas mejor ahí? Sí, tú hablas con los franceses y te haces un viaje de 100 o 200 kilómetros en el tren y todavía no le has dicho ni buenos días ni nada. Un búsculo. Ahora que hablas de Italia, yo creo que tú me dijiste que en tu época el idioma que se hablaba en el pelotón... Se hablaba el italiano. A nosotros nos tocó el francés y ahora es el inglés. Y ahora sí el inglés, porque los motoristas, los de los coches, todo el mundo... Oye, cuando ha hablado este inglés, pero si no sabe ni decir buenos días en español, ¿cómo hago? Y no. Oye, ahora empezaremos a hablar un poco de lo que son las participaciones en las carreras, pero yo preparando esta entrevista he mirado muchas imágenes antiguas y lo que he visto es que aquel era un deporte muy individualista, ¿no? Casi siempre se ve a un ciclista solo, mientras que ahora ya no es así, ¿no? Es que si hubiera sido de esta manera, sería otro ciclismo, como han empezado a ser los tiempos de estos. Pero eso, Miguel o Pedro, sí que es una cosa muy diferente, ¿no? Es decir, esta sensación de que se recuperaban minutadas, que se corría de manera muy individual, sí que hay un salto muy grande, ¿no? Pero aquí está el mal. El que no hubiese nadie es porque yo me tenía que amasar, era la 12 o la 1 y estaba sin amasar. Entonces, no soy jefe de fila. Y como le decía Raúl Rémi, decía, el que os gana el dinero, el que primero se levanta, el último que os acuesta, y el que os trae el dinero, os lo trae también a la cartera. Porque nosotros, yo, el tour de que pasó, lo dejas. Voy a hablarle en este caso, Jesús Loroño no esté hablando en contra. Es que no repartió ni él, ni Bernardo Ríos el dinero con los compañeros, ni con el equipo. Y el único que le hice a la angareca, de traer todos a la habitación, y como yo lo hacía con el equipo amateur. Repartir todo. Dije, lo primero, hay que firmar ese papel. Le doy a la angareca para que sepan de qué va. En aquellos años había que ir escapado, en el inicio de mi época también, intentar luchar por los premios que había, las metas volantes, que eran casi tan importantes como el sueldo que te daba el equipo. Ahora no, ahora el sueldo es el importante y los premios, sí, se disputan, la bonificación y tal, pero había una época que en la montaña pagaba unos premios con respecto al sueldo importante, las metas volantes, los premios especiales, pasar por un pueblo. Había primas también. Había primas, había gente. Era otro ciclismo, ¿no? Había gente que tenía que buscarse, que ganaba la carrera bien, pero si podía ganarse un dinerito... Un dinero extra. Se daba mal de tener lo que dar, pero lo que no se puede hacer, que diga que son los gregarios, los equipiers que me han ayudado. ¿Sabes cuánto estaba el primero a venir detrás de mí, español? A una hora, a hora y media, en la general. Independientemente de los resultados que hubiese conseguido, me hubiera gustado vivir ese ciclismo. No sé cuántas temporadas, pero me hubiera gustado vivirlo, porque creo que era un ciclismo más de valentía, ¿no? De determinación, de convencimiento de que vas a ganar, ¿no? En cambio, quizá ahora está todo tan controlado que a veces te limita y como que te corta las alas, ¿no? De intentar inventarte algo diferente. Yo era un corredor que tenía que buscar la aventura, ¿no? Y en ese aspecto sí que me identifico más con aquel ciclismo. Un ciclismo menos controlador, de gente que le pega una pedrada en la cabeza, ¿por qué no me voy a quedar aquí, no? Era un ciclismo más de corazón, probablemente más de rabia de que este te acababa de hacer una puñetera y dices, pues ahora te ataco para fastidiarlo. Pero probablemente mi forma de correr era mucho más parecida a esa época que la día de hoy, ¿no? Yo creo que en el momento que entra el dinero en juego, las empresas, el patrocinio, la publicidad, cambia radicalmente todo porque tú inviertes un dinero o tú compites, es tu trabajo, ¿no? Y tú compites a cambio de algo, ¿no? En aquel momento yo creo que eran más retos, retos. Evidentemente ganaba el mejor, simplemente hay que ver a propio Fede, a Ocaña, el Imerz, todo lo que ha hecho esa gente, es brutal. Pero evidentemente no había el interés que hay hoy en día a todos los niveles, ¿no? De explotar, en este caso, sobre tu cuerpo, una empresa que está pagando mucho dinero para que el resto del mundo lo pueda ver. No viví la época de Mamontes, en esta en la que no había referencias, ni sabía los kilómetros que te podían quedar en etapas de estas interminables, de más de 200 kilómetros. Pero sí que recuerdo cuando era cadete, evidentemente, pues hablamos de carreras de 50, 60 kilómetros, en las que no tenías cuenta de kilómetros, no tenías tampoco referencias de cómo venían los corredores detrás de ti. Y bueno, y no sabías el tiempo que podías manejar en el caso de tener una avería, ¿no? El ciclismo ha cambiado mucho, ¿no? Que antes era más individual, hoy es más de equipo. Yo creo que principalmente el asfalto de las carreteras... No, el asfalto, la distancia y los desarrollos que teníais en la bicicleta. ¿Qué plato grande y qué plato pequeño llevabais? Para que no digas... No, 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 por eso aquí lo tiene, es una engaña. ¿52, 46 o 48 de plato? Esa es la contrarreloj y ese desarrollo. Será 48. Pero el plato pequeño era 46. No existía. Ah, no existía el 46, que era 48. No, no. El pequeño. El pequeño, cuando sacó Campoñolo, que fue el primero que sacó el 44, porque en ese desarrollo tenía todos los desarrollos. Hizo 44. El primer tirón que sacó el Campoñolo fue el 44. Claro, pero subir esos puertos, ahora que llevan, ¿qué? Llevamos 34 nosotros para subir. Es otro mundo, ¿no? Claro, permite ir más juntos, ¿no? No, tú mira el piñón que llevo. Esa era mi piñón en la montaña y todo. Te ponían eso y apañate como puedas. Claro. Y Fede, tenías piernas y tú te ibas para adelante, tus compañeros, los pobres. En el Giro de Italia y en las clásicas de Italia, en San Marino le cogía a Coppi, al jefe mío, que era el jefe del equipo. Como en el fútbol Messi, pues Coppi era el jefe, pero había que estar antes, el jefe tenía que estar con los donantes, no había atrás una hora o dos horas. Y claro, él estaba ya con la dama blanca y le sacaba la sangre. Y entonces, no podía, no podía. Estaba seguro, estaba seguro ya. Subir los puertos que subían con esos desarrollos era un mérito tremendo. O sea, a nivel de articulaciones de rodillas, tenían que ser un portento para aguantar esos desarrollos con porcentajes tan duros. En la actualidad, muchas veces los corredores se quejan de muros imposibles, pero es que en la actualidad hay una cantidad de desarrollos diferentes que lo puedes adaptar para el terreno al que te vas a enfrentar, que no es como en el pasado, en el cual había A, B o C, pero no más. Entonces, eso tiene un mérito enorme y sin duda también las bajadas. Para bajar puertos, en los Pirineos, en los Alpes, en tierra, con los frenos que había entonces, que los frenos que había entonces no son los frenos que había ahora. Los neumáticos que hay ahora son neumáticos que a lo mejor han requerido un estudio de dos, tres años para desarrollarlo con grafeno, para ahorrar vatios. En cambio, entonces, eran los neumáticos. Es verdad que quizá había más igualdad entre todos los materiales, pero parece una auténtica locura. Ahora, de hecho, vemos la Estrada Bianca, en Italia, que es por tierra y, bueno, estos tubulares especiales, antes daba igual. Se harían con el mismo tubular, ya fuera la contra del O, ya fuera una etapa llana o fuera una etapa de alta montaña. Los desarrollos impresionan, pero me impresiona mucho más el tema de frenos. Porque ya una bici del año 2000, se calientan las zapatas, muchas veces cuando caía un poco de agua la bici no frenaba bien. Pues imagínate una bici de esta, que yo he tenido bicis parecidas de estas cuando empecé a competir. Y es que era una aventura. Pues imagínate bajar un puerto de una hora prácticamente, que en aquella época, tal como estaba el asfalto, la carretera, mejor dicho, los caminos, pues prácticamente tardían una hora bajando. Es una hora de riesgo curva tras curva. Para mí lo más impresionante es eso, cómo podían hacer lo que hacían con las bicicletas que lo hacían. Incluso llevaban luz. Algunos llevaban farolillos, ¿no? Y la leche. Al final es una circunstancia que era para todos por igual. A lo mejor habría uno con suerte que tendría igual cinco coronas en vez de cuatro en vez de tres. Pero el desarrollo era muy similar para todo el mundo. Entonces, haciendo más fuerza, menos fuerza, podrían subir. Y bueno, pues ahora estamos viviendo un poquito esos tramos de tierra que tenían en aquella época. Y ahora vemos que en Italia la Estrada Bianche o los esterratos que estamos viendo muchas veces en el Giro de Italia hacen que también se vuelva un poquito a esa épica y a ese romanticismo que había en aquella época. Presenciamos el desarrollo final de la última etapa de la Vuelta Ciclista a Francia. La prueba de esta clase más famosa del mundo, que durante 25 días ha tenido en vilo a los aficionados y que este año se ha caracterizado por la brillante actuación de los corredores españoles. Héroe español, ya que por primera vez ha conseguido para nuestro país el triunfo desde que se fundó la prueba en 1904, es Federico Martín Bahamontes, el águila de Toledo. Como los toreros sobre el ruedo, Bahamontes da la Vuelta Triunfal a la pista ovalada. Evidentemente cuando ganas el Tour cambia todo, ¿no? Pero ¿en qué momento te empezaste a sentir respetado tú? Yo respetaba en Francia cuando gané en la Palimio de los Timblieres y luego empecé a ganar en el Montfort. Seis veces he corrido en Montfort, seis veces he ganado. Claro, pero yo me refiero que, por ejemplo, Miguel, tú decías, ¿no? Que habías visto unas imágenes en Madrid. En la vuelta a Toledo que estuve con él me enseñó unas imágenes y, vamos, la castellana y la cibeles y... ¿Y la fiesta de Toledo? Es que no vuelve a salir ni a la calle, tío. Un recibimiento impresionante cuando la victoria del Tour. Desde el paseo de coches del Retiro sale con dirección a Toledo la caravana que escolta a Federico Bahamontes, quien va a recibir el homenaje de su patria chica, la imperial ciudad, tras haber consolidado su título de rey de la montaña y ser triunfador absoluto en la 46 Vuelta a Francia. A la entrada en Toledo y al paso por las principales vías de la población, recibe constantes manifestaciones de agasajo. Yo que decía que la de Perico en Segovia me pareció espectacular, ¿no? Tú decías que en Pamplona sois un poco más fríos. En Pamplona... El día que ganó este, la primera vez, tuve que subir ya a Toledo, que estaba en mangas de camisa, y el gobernador de Segovia me dice, con colbata y con traje. ¿Y me haces este de ir a Toledo? Yo no, ¿eh? Eso fue el gobernador, has dicho, yo no. Sí, pero tú... Si tú ya sabes que ahí eres un muñeco. No ganas el tour en ese momento, yo no había ido a todos lados. Pero eso es verdad, ¿no? En aquellos momentos te tienes que dejar llevar un poco por la ola, ¿no? No puedes... No eres el dueño de tu persona. Y más en aquellos años que era una noticia buena de... Dios, Dios. Yo llegué así, ¿y qué te ha dicho Falco? Digo, a mí que... Yo ni lo sé. Yo estaba así puesto como un ligote. Y claro, cuando tú la política está por un idioma, pues yo era español. Y yo cuando estaba... ¿Y qué tuviste, dos recibimientos? ¿Uno en Madrid y otro en Toledo? ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? Los españoles te hacían de todo por ser español. Bahamontes da las gracias con emocionadas palabras, recibiendo después un pergamino con el nombramiento de hijo adoptivo de Toledo. Tú siempre has sido un ciclista de mucho carácter, ¿no? Cuéntanos esa anécdota de cuando abandonaste, pero, o sea, que tú decías que si no te pagaban no corrías, pero luego quisiste demostrar que eras el mejor. Y más cosas. Era duro en la vuelta a Toledo. ¿Tú qué has corrido? Mucho aire, mucho aire. No, pero yo digo, en aquel momento del tour, cuando tú te hiciste una protesta porque el equipo no te pagaba, ¿no? Sí, pero eso ya ha sido a última hora porque no me pagaron. Pero antes de abandonar, atacaste, ¿no? Sí, bueno, pero eso fue entre los tres años últimos que yo decía que no nos van a pagar. Yo o me pagan o no salgo. Y yo ya lo comentaba con los compañeros que tenía, pues ya estaba yo preparando el temor del abandono. ¿Y cómo lo preparo? Porque, claro, cuando abandonas es como cuando yo tomé... En la lista negra te pones ya. Y si te pones la cruz, ya... En un dos, tres, responde otra vez por igual. Y yo, de golpe y porrazo, le llego a Raúl, que era Raúl Remí, que era del Equipo Nacional, el que está en la foto, que en el libro tenéis ahí, y ahí ahora os enseñaré el cuadro. Otro año, Campillo, iba a Monte, y el perro no estaba porque no había... Había que echarle de comer y había que llevar la pasta. Y yo llegué y... Si no pagan, no... Le digo, Raúl, o me preparan el talón, o hay dinero o yo no salgo. Que no va a salir, tú eso no lo puedes decir ni en la organización ni nada. O sea, que no se lo digo yo, mañana me sigo el primero por la mañanita a decirle que... O paga o nada. ¿Qué pagaba? ¿El Tour de Francia a los corredores? No, pero... A las elecciones. El que te haces con las elecciones que hemos tenido, cuando había dinero, como la muerte a España, si hay dinero, corro, si no... Ya, ya, bueno, como fijo. Pero entonces tú, primero, quisiste demostrar que eras el más fuerte, ¿no? Hombre, aquí hay que darlo todo cuando va encima el sillín o no. Sí, sí. Si no... Era contra el robo, ya no... En todos los terrenos, sí, sí. ¿Eh? Y tú dijiste, yo no salgo, pero ataco. No, yo le dije... Que estoy yo acabado. A ver si te crees que no me voy a marcha. Nada más salí, voy a escaparme. Y nada más salí, fui de escaparme. Y cogí en un puerto que se bajaba como... Aspana y Pérez Surde se bajaba en esa etapa. Porque es que la tengo aquí porque... Estabas cerca de casa, estabas ya a pasar la frontera... Estabas cerca, ¿eh? Ya no, es que... Bueno, cuéntanos, entonces, ¿arranca la etapa? Arranjaba la etapa y que me escapó. Y de porrazo, ¿y quién me ha escapado? Y tú el pelotón a tope, aías por Fede. Cuando ya había sacado tres o cuatro minutos, me metí en un bosque, cabía de carretera estrecha, y ahora que cuenten lo que quieran. El espectador era ciego, oía por la radio, que no sabíamos si el de la radio se inventaba los tiempos, le saca diez minutos, le saca cinco. Teníamos una idea porque en los primeros tours a los que fui estaban los compañeros colombianos radiando todo el tiempo y veías un poco la capacidad de imaginación que tenía el periodista radiofónico para lograr enganchar al oyente, al otro a miles de kilómetros, que esté pendiente la carrera. Si te inventas historias, cuidado, señores, qué peligro viene, viene un puente estrecho, se adelanta, no sé qué, y van creando emoción. Entonces era otro relato, el ciclismo que nos enganchó de niños era el relato que oíamos por la radio, y luego a la mañana siguiente estábamos deseando que llegara el periódico al kiosco para volver a recrear la etapa que habíamos oído. Todos los periódicos enviaban a sus mejores escritores al tour, Le Quib, Antoine Blondin, gente capaz de sacar literatura de todas las etapas, porque el tour o la vuelta o una carrera ciclista era un argumento, una disculpa para poder inventar una historia alrededor, ¿no? Y entonces podías inventar la historia, inventar en el sentido de recrear la historia, habiendo estado muy cerca de todos los personajes, pudiendo hablar con ellos, pudiendo sentir, pudiendo olerlos, por la noche subían a las habitaciones de los hoteles y a hablar con los ciclistas, a enfadarse. O sea, el periodista formaba parte un poco del mismo espectáculo, de la misma aventura y su obligación era hacer la mejor crónica posible para que al día siguiente los que la leyeran la recrearan y siguieran enamorados de la carrera, ¿no? El director mío, Raúl Rémi, que era el director que yo tenía en el equipo de Marrián, me decía, ¿no te se ocurre? ¿Cómo todo abandona? Y yo estaba, ¿qué no? ¿A casa? Las dos zapatillas, una para una y otra para otra. Y me decía, pero estás loco y con... que tienes que... vete por las zapatillas, dijo, no. Yo las zapatillas, a mí que me las traiga, yo las he tirado, pero es porque he terminado la carrera, sobre todo la etapa. No sigo, ya puedes ir misa. Y te fuiste al final. ¿Eh? Y te fuiste. Se retiró, sí. Se retiró. Y entonces a los periodistas nos privan ahora de estar más cerca de las historias y nos quieren un poco camelar con otros datos, cuántos vatios, cómo le late el corazón, que yo creo que al lector tampoco le dice nada, ¿no? Decir, bueno, este mueve siete vatios por kilo, este seis, te quedas igual, ¿no? Pero en cambio, si cuentas esta historia de Eva Montes o te inventas, también hablando de Eva Montes, cuando en el 54 dicen que después de coronar un puerto la Romellera en los Alpes se paró a tomar un helado esperando al pelotón, eso crea un personaje fascinante que ahora es imposible, por mucho que digas Rockliss mueve tantos vatios, no, yo creo que no fascina ni emociona a nadie, ¿no? La versión mía, la del helado, es que yo llego y había batalla porque Jesús Loroño se descolgaba del paquete y Antonio Suárez se iban a donde estaban los coches y claro, había bandera roja y cuando había el directo Mese Godeo, Mese Levitán, roja, como hacía yo la vuelta a Toledo, chach, bandera roja, bandera roja, ahora vais a cogerlo si queréis. Fede, Fede que te estás despistando, ataca, ¿dónde llega el helado que me está entrando hambre? A ver, que me estoy apajarando ya. No, 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 llegamos en ese momento, vamos a escapar, le guillé a Polazaride, éramos cuatro y viene el coche de los belgas y le dice que ¿dónde van conmigo? Que les voy a dejar subiendo. No tiréis que os va a dejar subiendo y al ratito, clas, viene el coche belga, empieza a hablar con él y yo, loco, por intentar echarle la toma por culo. Me arremete a la cuneta y tal y saltan las piedras y me rompe dos radios de la misma rueda trasera y me frenaba. Pero yo ya iba a escapar, ya había dejado el guillé que me costó bastante dejarle porque ese es el escalador y pim, pam, y pim, pam, y vengan a darle hostias y cuando ya logro dejarle, se te rompen los radios. Como me venía a la rueda que yo dije hasta que no gané los cincuenta mil francos. ¿Y los puntos de la montaña? Dije, yo no paro. Frenando y todo. Y así subí hasta el puerto. Y cuando yo paso están los dos carros con los cacuros que estaba. Dije, pues ni cacuroso ni leche con guantes y todo. Y le he un bidón y que lo otro echaba luego agua al pelotón. Fede, que lo que tú hiciste arriba fue tomarte el helado pero esperar al coche para que te cambiase la rueda, ¿no? No, claro. Mientras tú esperabas dijiste, viste al helado y te estoy pa' mí. ¿Tú sabes lo que espera de una novia? 14 minutos. Pues yo más. No venía Julián Berrendero. Aquí va muy rápido, Fede, no tienes que subir tan rápido. Ese era el problema. En el momentú y en el estervio todo eso me dejaban dar el coche que no fue a morir y a mí ya había el culo me mandaban a tomar por culo y todo porque antes de llegar al puerto ya había dado. Y ahora ya habías dado. Oye, Fede, ahora que con esto del helado que me está entrando hambre ¿qué comíais? No te preocupes. ¿Qué comíais en la carrera? Porque yo he oído que azucarillos, que robabais los azucarillos de los bares. No, no, no. Es cierto. No, no, no. Había... Bueno, robar o os quedabais en el restaurante o lo guardabais. No, no, azucarillos no, es lo de menos. Eso no. Era las botellas de litro y de... Las estapas esas que se iba despacio porque había procesión. La procesión se iba... Sí, que ibas a un ritmo tranquilo. Exalando y tal. Y cuando entraban a los bares pues entonces era Torriani, el padre, que decían... En Italia, Torriani. Sí, pero para que cerraran a los bares porque luego le mandaban la factura a la Gaceta. ¿Vosotros tomabais, comíais, tomabais agua y decíais paga Torriani, ¿no? Paga Torriani. Y claro, el hombre se pillaba y nos mandó... Y pues andaron a la Gaceta del Expo y mandaban factura hasta un año. Cada corredor llevaría en cierto modo lo que mejor le iba a cada uno o cada uno se planificaría de una manera determinada en cambio ahora pues te dicen tantos gramos de proteína, aminoácidos, carbohidratos, luego fructosa... Es completamente diferente, ¿no? Hay gente específica, tres, cuatro personas en el equipo que únicamente lo que te dan son las pautas de qué tienes que comer, cuántas barritas, qué tanto carbohidrato tiene cada barrita en función de la intensidad de la primera hora un poquito de proteína en la barrita o no y los geles para la parte... Es algo completamente diferente. Antes quizá era más... El que tenía la clase ganaba, ¿no? Sí, las barritas de antes tenían que ser la leche, ¿no? Porque son las típicas batallas que te cuentan de aquella época gente mayor. El propio protagonista de este documental Fede te lo dice también, de entrar en una casa, coger un zanco de pollo, comértelo y volver a arrancar, pararte en el turmalet y tomarte un helado, el típico filete que se ponían por cuando le salían forúnculos también, ¿no? Bueno, eso también lo cuenta Perico, o sea, tampoco... Es una tradición muy antigua pero que no se dejó de hacer hasta hace no mucho, ¿no? Pero es que era completamente diferente, no tiene absolutamente nada que ver, ni sabría... No sabes tampoco de nutrición, por lo tanto, no sabes y cuánto tienes que comer, no debes comer sin la proteína... Comes lo que hay, o sea, me imagino que comes lo que hay. La pasta igual existía en aquel momento, bueno, terrible, terrible, terrible. Debe ser la leche estar en una casa, por ejemplo, en el Pirineo, que aparezca un tipo por la puerta si tienes algo de comer, ¿no? Y le decir, no, no, estoy corriendo el tour de Francia, de locos, de locos. Las sigues viendo hoy en día, las pájaras. La verdad es que en ese punto, pues la aventura, pues eso, en estas etapas de más de 300 kilómetros en las que se obtenían un habituamiento y en la que, pues prácticamente la alimentación pues era justita, porque tampoco había medios para mucho más, tenerte que buscar la vida. Yo no sé cuánto habrá de realidad y cuánto habrá de fábula en estas cosas, porque no las he vivido, evidentemente, pero cuando te lo cuentan unos y otros, la verdad es que te da la risa un poco, ¿no?, por la situación un poco que vivían en ese sentido y, claro, evidentemente, aquel que tenía la posibilidad o que calculaba un poco dónde parar o que encontraba un restaurante, un bar cerca de la carretera que podía habituarse y, bueno, pues hacer el resto de recorrido, por lo menos con los depósitos llenos, la verdad es que, bueno, yo ahí veo una parte de fábula importante y otra parte de aventura, pues yo creo que sin medida, ¿no?, que yo creo que hacía, pues eso, que nadie supiese que iba a pasar en ese tipo de carreras. Oye, y cuéntanos esa historia también que leí una vez que Copi fue el que te convenció de que eras un corredor que podías en una cacería que le invitaste aquí en Toledo. La cacería, las que fueron Copi, Gimignani y tenía que ir yo, digo, pero si yo con la cacería estoy todos los días si quiero, porque tengo mi finca, pero aparte de la finca, en Toledo lo que se hace es cazar. te invitaban o no, a que no has pagado nunca cuando me has invitado. A Toledo nada. Cuando eres... Pero ¿por qué fue el Copi, un corredorazo como él que te convenció? El Copi porque yo ya la había ganado contra el San Marino y yo a los grandes les he ganado siempre porque ganan a los pequeños no sacan nada. voy bien. Pero ¿por qué no querías tú hacer las generales hasta ese momento de las carreras? Que solo luchabas por la montaña. Yo por la montaña. Hay alguien que ha ganado lo que ha ganado Fede en ciclismo. O sea, tú considerabas que era mejor. En su estilo, yo en el mío, yo tenía el suyo. Ya estamos los tres pues para juntar, ¿no? Ahora le autorizamos que la... Ya, pero Carlos dice que hasta qué punto tú nunca fuiste ambicioso en la clasificación general que necesitaste que alguien te dijese que tu potencial estaba en la general. Antes he contado una cosa y no has cogido onda. Ese sí ha cogido onda. Este le sacaba más provecho en etapa que en la general. Entonces iba en el día a día. Se apañaba mejor día a día que muchos... Y había que tirar del remo también. Muchos días conjuntos. Se apañaba mejor. Es bello negocio al día. En lo del día te está aprovechando porque luego se hace de día. En la vuelta no te gustaba tú si ganaste pero en la vuelta no... En la vuelta a España no conseguiste ganar. No, en la vuelta a España... Estás como yo. A ver, no... No los tragas. Pero tú te sentiste un poco maltratado por la vuelta o por... Yo es que he sido muy duro de aquí de Mollera, no. Si no, el que los ponía encima del sillín y claro, el tener... Luego encima fui a organizador ¿Era duro por la organización o no? ¿Tú? Hombre, sí. Sí, hemos tenido nuestros emprendamientos, sí. Un año también hicimos huelga en la vuelta a España. Ya, pero tú a nivel personal... No, a nivel colectivo. Miguel siempre ha sido un buen chaval. Nunca se ha pegado... No, pero ya tuvimos nuestras huelgas con... Más que individual, era colectivo. Recogemos aquí una síntesis cinematográfica de los momentos más importantes de las etapas finales de la Vuelta Ciclista a Francia, donde nuestro compatriota Bahamontes remontó el primero el Obisque y ganó el premio de la montaña. Realmente lo que hacían ellos subir esos puertos... Pero vamos a otro lado. ...con esas bicis, con esos... Eso sí que... ¿Tú crees que eran los mejores escaladores, por ejemplo? ¿Su generación eran mejores escaladores que ahora? Sí. Era más decisiva, la montaña era más decisiva y subir esos puertos con los desarrollos que llevan, sin asfaltar... Hombre, la bici estaba bien de calidad. No, la... es mal que esa masaca... Pero esta bici, por ejemplo, ¿qué pesara? ¿11 kilos o 12? 12, sí, cierto. 12, sí. Y nosotros, cuando corríamos, pesaba 10 kilos. Y ahora ya 6. Pero, Fede, lo que decíamos que... ¿Tú crees... ¿Tú, por ejemplo, te sientes como, si no el mejor, uno de los mejores escaladores de la historia del ciclismo? Sí, ahora, últimamente, no hace un mes siquiera que me han dado el mejor escalador de todos los tiempos? ¿No lo has visto eso? No, no, no lo había visto. No, no. Me lo han puesto los franceses. Los franceses... Y te sientes orgulloso, ¿no? Vamos a ver. El mejor de todos los tiempos desde que existe el Tour. Eran otros puertos también, eran puertos clásicos. Entonces, subía el Tourmalé, el Estelvio, tal. No había las... Más duro. Porcentajes de ahora no había, entonces. No, no podría. Más duro. El Estelvio, 70 kilómetros por un lado y 70 por otro. Pero no los porcentajes tan duros como... No, dice las pendientes, que no eran tan fuertes. De alguna manera, ¿a ti te gustaba siempre acabar demostrando que eras la más fuerte de la carrera? Yo, con esta, tenía bastante, sobre todo subiendo. Me tiro esta pastilla para hacerlo saber y, si no, que hable la nueva a los escaladores. ¿Dónde me han ganado? Subiendo. ¿Y quién? Bueno, eso tuviste suerte porque no coincidimos. No, porque no corría Perico. Si llegamos a coincidir, ya te digo yo... Perico te hubiera atacado mucho. Más de una vez irías así. Tú, ya me llevaba así, Miguel. Tú, cuando corrías tú, yo... A mí me lo han contado, claro, la gente estaba pegada a la radio. Cuando corría Pedro, estábamos ahí que se nos enfriaba el café. Y con Miguel ya era todo tranquilo, no fallaba nunca el tío. ¿Sabes dónde estaba la prensa española? Que eso te interesa defender esa postura porque no lo eran todos. Estaba Marca, La Gaceta, estaba Señor Torres, toda la prensa de antigua, más la moderna. Habían encargado la comida y estaban comiendo y no estaban en carrera. Ya te digo yo que ahora no lo hacemos. Y yo abandoné. Y la que se lió, ¿no? Tú sabes, la prensa al día siguiente a ver a los directores, tú que les dices si le preguntas y tú le tienes escribiendo para para la sopa, para la sopa, para la marca. Pues más de cuatro veces les he cambiado a su programa. El periodista formaba entonces parte del pelotón. Iba en coche con la carrera, adelantaba el pelotón, iban tres o cuatro periodistas por coche, se paraban a comer, dejaban pasar el pelotón, volvían a adelantarlo, estaban muy encima, formaban parte un poco del pelotón y sobre todo, hablando de Bavamontes, hablando del Tour de Francia, el Tour le respetaba y lo consideraba necesario para vender mejor el producto. siempre ha sido una historia comercial el ciclismo, pero ahora lo comercial predomina más importante el departamento de marketing de una carrera que el departamento de comunicación. ¿Tú cuando ves el ciclismo actual en la tele? ¿Te gusta? Evidentemente te gustaba más un ciclismo de más ataques. Tú tienes que tener tu ídolo. Yo en Messi. ¿Quién hay que haga lo que hace Messi? No, nadie, nadie. Bueno, si vamos a hablar de fútbol, yo me voy. Tú no sé, es del Barça que ya le he sacado porque es del Barça. No, la seguridad no es del Barça. No, pero por tu padrino, por Murtra. Por el padrino. Padrino, es que antiguamente se jugaban el dinero con nosotros, que eso es lo que no sabéis. El dinero, Toro y yo, el padrino, los ricos, estaban en la Peña Solera. Apostaban, apostaban, apostaban ahí para ganar dinero. ¿Tú ves? Y claro, tú cuando estás ahí 500 pesetas y otras 500. Pero si esto va ganando más, yo estaba ganando más escapado en carrera que en la carrera. Me llama mucho la atención que los ciclistas actuales, Miguel, que es el más joven aquí, que ya no te digo ahora, vivís concentrados en la carrera, en la carrera. Ellos hacían números, corrían y hacían números. Había que estar ahí con la calculadora. La de la Osoria, ese compañero mío, y sabe que hacíamos también otra cosa, con las chinchas hacíamos carreras. En las pensiones malas, a puñalas las quitabas. Pero vosotros... Ellos iban en carrera calculando si iban a escapar los que iban pasturando y luego ¿cómo volvían a casa? Habían ido en bici a la carrera y si no ganaban tenía que volver en bici y si ganaban algo volvías en el tren. Yo he tenido carreras donde el otro digo, ¿qué quieres? ¿el trofeo? No, ¿trofeo? Tú haces el otro porque no contamos como que los otros no corrían. Los otros al llegar al Bahamontes y la Isla Osoria hoy han venido los catetos pero no llegaba ninguno con nosotros. Bueno, Fede, ¿cuántos tours tenías que haber ganado? ¿Tú crees? Yo podía... 59 ganaste es el primer tour, el primer español. Luego en el 63, ¿no? Estuviste a punto de lograr... Yo tengo un primero o un segundo es que yo hago porque una vez he hecho... Ya sabemos que ahí ibas haciendo números pero bueno, sin afinar... Ahí para tener... Porque yo de aquí tengo manías. Así de claro. ¿Alguna ya tienes? Antes decías... Primero le tengo... Primero le tengo en el tour, ¿sí o no? Sí, sí, sí. ¿Segundo? Creo que sí, 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 también. ¿Tercero? También. ¿Cuarto? Por supuesto. tienes todo... Pero tú querías todos los puestos, en lugar de cinco primeros... No, no, la verdad es que a mí lo que me ha quedado claro es eso, que corrían buscando unos resultados que quizá ahora no... Era otra época. Pero has sido corredor, has sido también director. He jugado al fútbol. Y he tenido un equipo. Y has sido organizador. Y he toreado. Tú no has toreado. No, no creo que... Pues ya te gano también. Y has sido organizador también de la vuelta a Toledo. O sea, en el ciclismo... En el ciclismo... En el ciclismo has hecho de todo. Menos federativo... Y romachorizo también. ¿Y qué te gustaba? ¿Te gustaba director, organizador, o qué te gustaba? No, es que son... Otras facetas. Otras cosas. No es lo mismo estar en el pardo. Ahora, puntos suspensivos. Y vivir lo que te gusta. Y estar en una cosa que no te gusta. Lo que quería decirte es eso, que sepas que... Y con este programa un poco también hemos querido hacerte un pequeño homenaje. No, es que... Y decirte que te queremos todo mucho. Hay que dejarlo que no es igual. Y como decía al principio, al final es un poco la vuelta a los inicios. Que pasan muchos años desde que Fede ganó el primer Tour. Ha habido mucho ciclismo. Por suerte el ciclismo ha tenido un nivel muy alto. Pero los libros míos que hay por ahí... Pero tú eres el precursor, Fede. No, pero yo soy el primero. Eso no me lo va a quitar ni este, ni este, ni ninguno de aquellos. ¡Gracias! ¡Gracias!